Lo primero que quería hacer era saludaros, porque aunque a muchos os conozco, pero quería saludaros porque para Dimaz es importante esta... Yo me he escapado de una reunión, he estado diciendo antes a Concha y a Logan y a Pilar que no me he dado tiempo a comer porque pensaba que era una... No os estoy diciendo nada, sé cómo son estas cosas, porque pensaba que era venir justo a las cuatro y poder marcharme, pero no quería dejar de venir hoy porque, como os digo, este es un curso simbólico para Dimaz y os digo ahora por qué. Yo creo que hay una fractura entre los temas de gestión y empresariales y el diseño. Hay una fractura casi vocacional, erróneamente vocacional, y luego hay una fractura práctica en España. Y entonces desde que montamos Dimaz hace siete años, estamos tratando de poner grapas a esa fractura y hacer que esa fractura sea más pequeña. Pero es difícil porque tenemos que estar ahí remando contra el viento y Dimaz lo empezamos un grupo de profesionales que quitamos el tiempo de nuestro trabajo profesional. O sea, no hay un gran equipo profesional en Dimaz, ni tampoco probablemente tenga mucho interés el que lo haya. O sea, en realidad somos un núcleo de profesionales que nos hemos agrupado para intentar cambiar el paisaje de diseño. Entonces, claro, por eso estos cursos que nosotros propusimos justamente para que se alentara un poco y se alumbrase el proceso de formación y de consolidación de empresas, porque es uno de los puntos flacos del diseño. De otras cosas también, pero del diseño. Por este curso, en su primera y su segunda convocatoria, y en la tercera también, han pasado algunos de los diseñadores, a otros no vienen porque les da corte, pero han pasado algunos de los diseñadores, digamos, que creamos Dimaz y a todos les ha aportado cosas, porque aunque parezca que es un curso dirigido a juniors y a gente nueva, realmente es un curso que ayuda gracias al apoyo de profesores como Logan, que también es socio de Dimaz y que desde el principio ha creído y ha visto esta oportunidad, este proyecto, que es un proyecto que para Dimaz solamente tiene esta repercusión que es muy importante, es contribuir a que cambie el paisaje del diseño. O sea, nosotros cuando creamos Dimaz, y ahora ya entro un poco en materia, cuando creamos Dimaz, lo que constatamos fueron dos cosas. En primer lugar, que el diseño, que en España había empezado más tarde que en otros sitios, bastante más tarde, pues jugaba un poco en terreno ajeno. Y concretamente en Madrid el territorio industrial es un poco escaso y hay como dos culturas, como os decía antes, fracturadas. La cultura del mundo de la empresa y de la economía y la cultura del diseño, que aquí ha ido naciendo, sobre todo en Madrid, muy vinculada a las disciplinas creativas, casi estéticas, como un apéndice del arte. Mucha de la gente que está en el diseño, primero muchos somos autodidactas, o sea, hemos llegado al diseño a través de rebotes de otras profesiones, porque la formación del diseño en España, y en concreto en Madrid, ha tenido una eclosión en esta última década y media. O sea, antes prácticamente había cuatro excepciones en cuatro escuelas privadas y poco más. Entonces esta eclosión, primero, lo que está es, está siendo muy rápido, y como digo, se nutre en parte, tanto de profesores como de profesionales, de esta vertebración a partir de la reminiscencia del arte, digamos, que no está mal, pero Pilar me mirará que es licenciado en Bellas Artes, como otros muchos de los diseñadores profesionales. Entonces, creamos DIMAT un poco, no como un colegio profesional, no estábamos pensando en buscar una especie de articulación que sirviera para defender los derechos de los profesionales. Y yo, si queréis que os diga la verdad, creo que uno se defiende muchas veces mejor solo en estas cosas así de conseguir, bueno, digo, en el sentido material del término, ¿no? Pero como no se defiende uno solo, es en el terreno de cómo es vista nuestra profesión, entendida y asumida y aceptada por la sociedad en la que trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones institucionales? No es lo mismo auspiciar, por ejemplo, tener este espacio del matadero, ¿no? El ayuntamiento no nos da dinero, DIMAT, es decir, firmamos un convenio cuando nacimos y nos obligan a una serie de cosas, nos obliga a un esfuerzo, porque tenemos que tener el espacio abierto de una determinada manera, como si fuésemos una dependencia municipal, abierto los sábados, los domingos, y no tenemos una remuneración económica, pero aún así hemos pensado que era conveniente hacerlo porque contribuíamos a aumentar la cultura del diseño en nuestro territorio, ¿no? Y muchas de las actividades que hemos empezado a hacer, pues hemos procurado que hubiera exposiciones del diseño de algunos países que para nosotros podían verse como emblemáticas y como ejemplos, ¿no? Hicimos una sobre el diseño holandés, luego hemos hecho sobre el diseño finlandés también, ahora vamos a hacer otra exposición grande que tendrá una pequeña, digamos, prólogo en noviembre y luego la haremos en marzo del diseño francés, y algunos colegas dicen, bueno, pero ¿por qué tanto esfuerzo en publicitar otros diseños y no el nuestro, no? Porque nosotros en lo que estamos ahora mismo, una de las cosas que estamos tratando de hacer es que se entienda en nuestra sociedad que el diseño no es solamente una actividad estética en la que nos lo pasamos bien los profesionales del diseño y algunos más, ¿no? Sino que básicamente es una herramienta que se puede convertir en una herramienta económica y que si se sabe hacer, multiplica la eficacia de la propia economía. Y esto es una cosa que aquí aún no se ha conseguido enfocar. Lamentablemente no se ha conseguido enfocar por sectores de la industria, de la administración pública, pero también a veces por parte de los propios diseñadores, que... O sea, yo a veces me desespero con algunos de nuestros compañeros que piensan que nuestra actividad es una actividad reñida con los números, reñida con los planes, reñida... Y no es cierto, porque en realidad nuestra actividad es una actividad que es empresarial. O sea, puede ser de micropime o de pyme, pero es una actividad empresarial. ¿Qué pasa? Que es que además en España nosotros hemos hecho un convenio con ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que depende de la empresa nacional, vamos, de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y su directora general nos contaba que en España las pymes son en realidad micropimes, o sea, comparadas con las pymes europeas, nuestras empresas se fragmentan hasta llegar casi a una media de... de a tres, dos, una persona, ¿no? Esa es una gran parte del panorama de nuestra pequeña empresa y también es el panorama del diseño, porque según un estudio que hizo el DDI, las empresas de diseño españolas tienen una media de tres personas. Entonces, pero son empresas, aunque estén fragmentadas, vamos, aunque estén con esos tamaños tan pequeños, tienen poca capacidad de generar tejido empresarial. Normalmente suelen estar constituidas en torno a un diseñador o dos que se llevan muy bien y alguien muy cercano a ellos o a él o a ella que constituye la empresa. Este es el tejido normal. Nos cuesta trabajo pasar a otro tipo de fórmulas empresariales o de asociaciones empresariales o de asociaciones de trabajo. Por tanto, estos cursos y todas las actividades que apunten a que eso, a que la cultura, esta cultura nuestra mejore, va a ir en beneficio de todos, ¿no? Como os decía antes, este es un objetivo de la creación de DIMAD, o sea, tratar de que mejore el paisaje del diseño. Yo no os voy a, no, vamos, en ese sentido me decía antes, Concha, que debíais conocer cuáles son las ventajas prácticas de estar en DIMAD y a mí, sinceramente, me gustaría que la gente que entre en DIMAD entra porque además piensa que puede ayudar a una propuesta colectiva, ¿no? No porque tenemos un acuerdo para obtener un descuento grande en un seguro médico renombrado, que también está bien porque, claro, durante estos años también hemos procurado que, de paso, que los socios, que ya somos, no sé cuántos, casi 400, pues que vayamos teniendo algunas ventajas prácticas. Pero para mí lo importante es pensar que modificar el paisaje del diseño es una actividad que nos afecta a todos, ¿no? Y en relación con algunas otras de las actividades, el diseño además en España tiene no solamente una fama, fama a veces bien ganada por cómo hemos probablemente actuado los diseñadores de actividad artística, sino también elitista, ¿no? Entendemos muchas veces que el diseño encarece las cosas, las hace más lejanas y más difíciles de producir, ¿no? Esto es una especie casi como de conocimiento social, ¿no? Cuando decimos que una política es de diseño, queremos decir que es una política maquillada, ¿no? y falsa. O cuando decimos que una droga o una no sé qué es de diseño, decimos, bueno, esto es igual de mala que las otras, pero encima es química y da cáncer, ¿no? Y ese uso de la palabra no es solamente una perversión, es un poco, está en el concepto del diseño que flota en nuestra propia sociedad, porque aún no hay una práctica larga de demostrar que una buena actividad profesional de un equipo de diseño aplicado a una empresa acaba produciendo beneficios y eso es algo que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo, ese carácter elitista del diseño que ha estado fomentado en parte por algunos de nuestros compañeros profesionales, ¿no? Cuando yo empezaba a dar clase, yo estuve muchos años dando clase de diseño, ahora con mi estudio y las actividades de Dimas no me dejan, ¿no? Y algunos colegas de profesión me decían, pero vamos a ver, si das tantas clases, estás colocando en el mercado a mucha gente que va a competir contigo mañana, ¿no? Y yo nunca he visto en esto un inconveniente, porque me parece que es al revés, o sea, lo que se genera es un aumento de la cultura del diseño, que yo he tenido incluso clientes que han sido alumnos míos en algún momento, ¿no? Gente que lo que estás haciendo es contribuir a que la cultura del diseño aumente y mejore, porque en nuestro trabajo, todos los diseñadores y las empresas de diseño, lo que estamos haciendo es colonizar espacios. Es decir, si la práctica de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los que estamos aquí, mejora la credibilidad del diseño, dentro de seis meses habrá más territorio convencido de que el diseño es necesario, porque las charlas para esto sirven para poco, o sea, nos sirven para hablar entre nosotros, pero no vamos a convencer a la sociedad dándole charlas, ¿no? Y entonces, digamos, en la declaración fundacional de DIMAD dejamos claro que para nosotros el objetivo del diseño no son los objetos, sino que son las personas, porque al mismo tiempo el diseño no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para obtener mejoras en la vida de los ciudadanos, incluyendo la vida económica, ¿no? Y esto parece teoría, pero es esencial, porque de alguna forma optamos, o bien por hacer una asociación que fuera un club, una asociación al estilo de algunas asociaciones existentes, en la cual hay que garantizar cuál es el nivel de los diseñadores para que puedan entrar, o es una asociación que promueve la cultura del diseño, y lo que importa es más la actitud que cuál es el nivel, o sea, que en nuestra asociación hay diseñadores con un nivel profesional, con mucha veteranía y mucha experiencia, y que están muy instalados dentro de lo que se puede estar instalado en el diseño, aquí, y al mismo tiempo hay estudiantes, o gente muy joven, gente que está empezando, que está tratando de abrirse camino, y todos ellos caben con el planteamiento que tenemos nosotros, como os digo, porque tenemos un planteamiento más transversal de la cultura del diseño, y en ese sentido también hay socios que llamamos colaboradores, o sea, socios, personas que se vinculan porque escriben sobre diseño, enseñan de diseño, y son como compañeros de esta aventura del diseño, aunque no tengan un despacho como diseñadores. Y me he enrollado mucho, entonces como ya cuando me enrollo, me pierdo el hilo inicial, pues yo creo que ya he estado hablando como del orden de diez minutos, que así lo que voy a hacer va a ser, si os parece, daros, si queréis comentar, preguntar, increpar, en fin, lo que consideréis, y así os contesto, os digo, os respondo, si puedo. Estáis en el formato clase, ¿no? Pues si me tenía que haber sentado en la silla, entonces. No sé, así cosas que se me ocurran, ¿no? Bueno, luego además es que la administración pública no tiene un interlocutor en el diseño, porque el diseño en España está muy fragmentado, o sea, el diseño donde primero se articuló en España fue en Cataluña, pero el diseño en Cataluña siempre ha mirado más hacia Cataluña que hacia el resto de los sitios, cosa que es comprensible, y entonces ahora estamos en fase de construir, cuando nació DIMAT, justamente, que ahora nos hemos convertido en la segunda gran asociación, también había una en Valencia, grande, hay otra en Andalucía, hay otra en el País Vasco, y ahora hemos constituido una red española de asociaciones de diseño que lleva en proceso de consolidación un tiempo para que la administración pública, suponiendo que esté interesada en tener un interlocutor del diseño, lo tenga, ¿no? Y poder, por ejemplo, ahora que hay crisis, ¿no? Bueno, vamos, y la que nos queda, nosotros hicimos un documento en DIMAT y se lo llevamos a la gente del ministerio, un documento que llamamos Diseño Ahora, lo hicimos cuando la crisis empezaba, en el 2009, en el que participamos un grupo de personas en su redacción, entre otros, Miguel Ángel Feito, que era director general cuando aquella campaña de la moda de España, que no sé si algunos recordáis, justamente que entroncaba con esa misma cosa, de aumentar la confianza de un sector industrial, ligándolo con el diseño como algo que sirve para dar un empujón. Y entonces nosotros, un equipo de cuatro personas, Javier Fernández, Pilar Morán, Manuel de Cantos y Miguel Ángel Feito y yo, hicimos un documento hablando de cómo el diseño podría, porque claro, en un momento en el que hay un modelo de quiebra, de modelo económico, y lo que hemos estado utilizando como motor del desarrollo económico en España, que ha sido la construcción, básicamente, se ha mostrado como incapaz de seguir manteniendo esa velocidad de navegación, pues nosotros pensamos que aunque haya otras muchas cosas, desde luego el diseño puede jugar un papel clave en el desarrollo de nuestra economía. Entonces, tampoco en ese papel, tampoco íbamos a pedir nada, sino a proponer medidas concretas para aumentar, digamos, el uso del diseño en nuestro país, que se crearan algunas pequeñas ayudas, no para las empresas de diseño, sino para las empresas que encargan diseño, cuando los proyectos estén bien planteados, bueno, una serie de medidas, ¿no? Ahí ha quedado, entre otras cosas, porque además el único organismo que había de diseño en España, que era el DDI, por razones de ajuste presupuestario, ha desaparecido y lo ha absorbido la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, que es una empresa que hasta ahora se encargaba, básicamente, de canalizar ayudas económicas, o sea, subvenciones, créditos baratos, blandos, para pequeñas y medianas empresas, y ha absorbido esa cosa del diseño, pero, o sea, no tenemos un organismo estatal como la Fundación Premsela en Holanda, o como otras instituciones como el Design Council en Inglaterra, o sea, no tenemos una institución de referencia que entienda que el diseño es una cosa transversal y que tiene una importancia que puede coser distintas actividades y que además no tiene solo que ver ni con el diseño gráfico, ni con el industrial o el tal, sino que lo cose todo. Y, bueno, pues, no sé qué más contaros. Cris, ¿pregúntale algo? ¿No crees que lo que tenemos que hacer un poco es, además de hablar nosotros de diseño entre los diseñadores, trasladar a las pymes que se pueden apoyar en nosotros para tener valor ellos en sus productos o servicios? Sí, lo que pasa es que es más difícil llegar a las pymes así, por eso nosotros lo que hacemos es tratar de llegar a la sociedad que al final está infestada de pymes, bueno, de micropymes, ¿no? Nosotros hicimos una campaña, vamos, hicimos físicamente la campaña, que no sé si la habéis visto, una campaña con un rayo que decía para la crisis o para la crisis que era una empresa, que la firmábamos conjuntamente, DIMAD, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y con Madrid Emprende, ¿no? Una institución dentro del ayuntamiento. Y en ese sentido, bueno, procuramos tender un puente con las asociaciones de empresarios para que vean que lo que nosotros planteamos se parece mucho a lo que plantean ellos, es decir, que este tema, porque es verdad que los que estáis aquí y yo, lo que estamos haciendo es crear y consolidar empresas, por tanto, el problema es que yo creo que la gente tiene pocos ejemplos de que el uso del diseño aumente, aumente, mejore su resultado económico. De eso hay poca experiencia. Yo, desde luego, presumo de que cuando acabo de trabajar con un cliente, algunas veces no, ¿eh? Pero consigo colonizar un espacio que se vea que el diseño es útil para ellos. Y a mí esa me parece la mejor labor de colonización, de apostolado, porque, ¿sabes? Por ejemplo, hemos, con la Cámara de Comercio de Madrid, que hemos tenido alguna actividad conjunta, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque es como una cultura de tiempo y, claro, por eso nosotros tratamos, por ejemplo, ahora vamos a hacer el segundo encuentro de economía y diseño, que lo haremos aquí con participación de alguna pequeña empresa exitosa en diseño de Holanda, de Bélgica y de Finlandia, creo, y avisamos, por ejemplo, hacemos un mail-in con todos los socios, los miembros del Colegio de Economistas, avisamos a la Cámara de Comercio, luego vienen 80 personas, porque a un economista o a un pequeño empresario de la Cámara de Comercio le viene una invitación de que en la central de diseño van a hablar de economía y diseño y dice, bueno, pues pájaros y flores, pues ya he dado para el domo en el año pasado, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que es un trabajo en el que los 18 o 20 que estamos aquí hacemos muchas veces más trabajo a través de nuestra propia experiencia que si hacemos grandes declaraciones, ¿no? Y, bueno, ahora acabamos de constituir, bueno, formalmente está constituida hacía ya tiempo, una fundación Diseño Madrid para promocionar el diseño en Madrid en el que participa el Ayuntamiento y de momento el Ministerio de Industria. No hemos conseguido que la Comunidad de Madrid se sume, aún no entendemos por qué, porque además ha cerrado IMADE, justamente también en esta etapa de recortes, el Instituto Madrileño de Desarrollo, que era una institución para fomentar la innovación y el desarrollo y tal, pues se han cortado, entre los gastos que se han cortado ha sido ese, ¿no? Y, vamos, yo creo que sinceramente en Madrid, que hay un, vamos, en Madrid ahora mismo hay 12, si no 14, igual son 14 instituciones de enseñanza del diseño, que han aparecido en estos últimos años, públicas y privadas, la mayoría de ellas con acceso al grado, es decir, que en nuestra región, en el plazo de unos años vamos a tener, bueno, ya somos varios miles de profesionales, vamos a tener muchos más, a mí no me inquieta, como os decía antes, me parece que eso ayuda a colonizar y a aumentar el paisaje, pero hace falta que los organismos públicos también intervengan ahí, entonces nosotros estamos tratando de que eso, la mayoría de los socios, de todas las, me parece que hay una institución de enseñanza del diseño que no está, las demás instituciones de enseñanza del diseño en Madrid, públicas y privadas, son socios colaboradores de DIMAD y nos reunimos habitualmente con ellos y hacemos actividades con ellos justamente para intentar jugar un papel institucional, o sea, como si además de una asociación profesional fuéramos un instituto que no somos, o sea, que nadie nos ha dado esa categoría, pero bueno, a lo mejor con el tiempo, no yo, sino algunos de vosotros o los que vengan después acaben constituyendo esa especie de núcleo que es esencial, porque el diseño además en la cultura de nuestro tiempo y en la economía de nuestro tiempo juega un papel transversal, como todavía en España no nos hemos dado cuenta. No sé si he contestado a tu pregunta. Yo quería preguntar al hilo de lo que dices de la eclosión de escuelas de diseño, un poco eso, ¿cómo crees que va a afectar al panorama, tanto en el ejercicio de la profesión como en la docencia del diseño? Si es que es algo que se pueda contestar así rápido. Yo soy miembro de ese comité científico, por cierto, y he estado dirigiendo las tesis de gráfica durante los primeros años. Pues, bueno, yo lo que creo es que se está haciendo demasiado deprisa y que como casi todo lo que se hace deprisa, pues luego a lo mejor hay que revisarlo. Y luego, como el acceso al diseño es muy fácil, para entrar en arquitectura hace falta un 8,3 de nota media, y en diseño no. Entonces, no voy a decir que los que estudian diseño sean más torpes, porque no es cierto, pero hasta ahora la mayoría de la gente que entraba en el diseño pensaba que con una cierta habilidad, vamos, yo en mi caso, porque siempre he dibujado, entonces parece que esa habilidad te predispone para ser diseñador, ¿no? Entonces, para mí el problema no es solamente el número de diseñadores que vamos a tener, sino cuál es su formación. Porque lo que a mí me preocupa es que no se nos acabe dibujando un panorama de subdiseño o infradiseño, de gente que con una herramienta hace cosas muy baratas porque el mercado no le deja hacerlas más caras, que apenas tiene capacidad para reflexionar o discutir o contradecir a quién le encarga, casi como una especie de fontanero del diseño. Con todo mi respeto a los fontaneros, porque los fontaneros están mejor profesionalmente, yo creo que cuesta mucho más trabajo que venga un fontanero que lo haga bien, que un diseñador te haga una web, ¿no? Claro. Y, bueno, ese es un tema clave. En Madrid se está constituyendo la escuela, se acaba de constituir la Escuela Superior de Diseño Pública, que depende de la comunidad, pero es algo que está mal trenzado, no sea un trenzado. Y nosotros estamos colaborando a discutir un poco los criterios. Luego, hay dos representantes del diseño en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, uno es Isidro Ferrer y otro soy yo, y ahí estamos, pero ahí estamos en medio de una reunión constituida por cien y pico personas, en las que están los de la música, el teatro, o sea, estamos como las cosas raras que no han encontrado en caje en otros sitios, y ahí estamos nosotros también, ¿no? O sea, que es un camino largo, en el que además la mayoría de la gente que estamos más metidos tenemos que sacar tiempo libre de donde no lo tenemos para poder hacer estos bolos, estas piruetas extra profesionales, pero que sin que unas docenas de nosotros no lo hagamos, lo hagamos estaríamos aún peor, ¿no? Yo creo que no hay que inquietarse por la competencia, lo que hay que intentar es subir el nivel al máximo, no para que salgan menos, sino para que salgan mejor, porque en esa disyuntiva de que los diseñadores somos los que convencemos a la sociedad de que el diseño es imprescindible y que merece la pena pagarnos porque lo que hacemos multiplica nuestro coste, pues a mí lo que me da rabia es cuando veo gente formada muy deprisa, con muy poco nivel, que resuelve cosas mal, a veces porque no les dejan, porque para que un cliente te respete a veces tienes que estar colocado en una posición mejor, si no, ni siquiera te escucha, y es difícil, ¿eh? Pero, bueno, es el territorio donde jugamos y hay que intentar que... O sea, las escuelas hay que intentar que suban mejor en su nivel. Por ejemplo, nosotros ahora en DIMAD hacemos ahora en noviembre el tercer encuentro de enseñanza y diseño. Traemos a Alita Tararico, de la School of Visual Art, traemos a algunas personas que pensamos que pueden aportar algo. Esta, por ejemplo, es una especialista en el tema del emprendimiento. Y procuramos que asistan ahí un centenar de profesores o diseñadores de Madrid y cambiar experiencias, ¿no? Para intentar ir cosiendo y consolidando esta... Aquí, ¿qué pasa? Que el mercado opera en una dirección... O sea, la enseñanza privada ha jugado un papel positivo. Yo, además, estuve en todo el desarrollo inicial del IED en Madrid y ha servido para dinamizar y avanzar. ¿Qué pasa? Que cuando solo se mide por el beneficio de la propia institución, a veces no se mira el territorio. Entonces, ahí hay que apoyarse en ese sentido también en la pública, que aunque es más lenta y le cuesta trabajo, sin embargo, sus objetivos no son el beneficio de la institución y en ese sentido están más abiertos a los programas conjuntos de actividad, ¿no? En los que nosotros procuramos hacer cosas, ¿no? Con ellos. Pero vamos, granitos de arena, granitos de arena, ¿no? Si no hay más cosas, yo le dejo la palabra al siguiente ya, que vaya detrás de mí. Pero vamos, yo no tengo... Yo encantado de estar aquí con vosotros, o sea que todas las cosas que queráis hablar, las hablamos. ¿Ya? ¿Desde Holanda tampoco queréis decir nada? Bueno, pues gracias por vuestra atención, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.